Bueno, hoy nos encontramos en Murillo con nuestro Ejército Nacional, invitando a todos los ciudadanos a venir aquí a Murillo a una reactivación económica, un hermoso municipio en las cordilleras del norte tolimense. También estamos invitando a los ciudadanos de este departamento a no pagar la extorsión, no pagarle a los bandidos, denunciar. Y denunciamos al GAULA Militar 147, es la línea, para que denunciemos y no paguemos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias!